Valle, licencia Mi mundo es de papel y soy un pirómano Viviendo en una vida de toxicómano Encerrado en la mente de un maniático Erro si quiero, sin quererme ante yo A veces no voy al instituto Justo en el mismo momento en el que me siento un sustituto Ya no valgo, ya no sirvo haberlo dicho Antes ya si ni te quiero ni planeo una vida sofocante Aguantar el tino es lo que yo quiero Yo sé lo que todos quieren, pues analizo desde pequeño Espero que de mayor tenga curro, piso y amigo Que alguien siga conmigo Esto no sabe si es una canción o si es una respuesta desde el corazón Al final tendré que hacerte sí sobre el amor Porque nadie me entendió Redistribución, ambición en mi habitación Pues quiero sacarme la mierda que llevo en mi interior Y la mente está jodiendo con su puta razón En fin, si quieres trazar mi fin Subo el escalón que dibuja Darwin Pues siento que lo físico ahora es algo químico Relaciones de sentido, músculo y otros tejidos Ya nada tiene sentido Amigos que son enemigos Y enemigos que han hecho más que algún amigo Diría que te doy amor, asqueroso y del malo Pero este amor es puro Viniendo desde esta mano De un corazón quebrado No sé si estar sin ti O si seguir a tu lado Porque el mismo amor que me das Es el que me tiene consternado Mi madre me obliga a tomar batillas por los porros Porque no me entienden y me quieren mil demonios De mi padre ni hablemos porque no tengo calma Y ha pasado por mi vida como si fuese un fantasma Cree que me entienden y nadie me entendió Siendo la presa continua la rabia del cazador Mi vida criticada por terceros de los que de primera fumo Porque la voz del individuo se oculta tras el humo Me fumo si dudo de que me quieres Soy un capullo Ni peleo ni discuto Confluxo con un tumulto de errores No lo entiendo No enmiendo en mis canciones Está crudo por mucho que crea en la ciencia Porque poco a poco voy perdiendo toda esencia Da igual Al final si caigo en la demencia Este cuerpo malo por calor muere de inercia Muere de inercia Vaya Gracias por ver el video Gracias por ver el video.